¿Qué tal amigos de Motorbit.com? Mi nombre es Manuel y el día de hoy estamos en la ciudad de Lima en el Museo de Arte Contemporáneo. Nos van a presentar cuatro nuevas obras de arte, pero estas tienen cuatro ruedas. En mi opinión, vamos a ver qué tiene preparado Lexus para nosotros. Acompáñenme. Hola amigos de Motorbit, ¿cómo están? Estamos en la presentación de Lexus para conocer los cuatro modelos nuevos que van a sacar el próximo año. Estamos con Bern, jefe de división de Mitsui, para que nos cuente un poco de cuál es la gama que están sacando y qué es la línea en la que quieren lograr. Bern, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Puedes contarnos un poco de los cuatro modelos que están lanzando y que están mostrando en este momento? Sí, tenemos como dices cuatro nuevos modelos. Tenemos por un lado un sedán que es el IS que estábamos comercializándolo pero con un motor distinto. En este caso estamos lanzando un motor 2.0 turbo que tiene 246 caballos acompañado con una caja de 8 velocidades con tracción posterior. Tenemos también un ES 350 que ha tenido unos cambios importantes en cuanto al diseño, sobre todo en lo que son la máscara frontal y en la parte de las luces, así como también en el diseño interior. El tercer modelo es la RX 350. En este caso sí es un cambio total. Acá es un modelo completamente nuevo, ha crecido en dimensiones, tanto exteriores, el confort interior ha mejorado y más de eso ha mejorado toda la arquitectura de diseño interior. Y finalmente tenemos nuestra tope gama que es la LX 570, que es una camioneta de tres filas para ocho pasajeros. V8 que tiene 370 caballos y que realmente viene con todo lo que uno se puede imaginar. Este es selector de terrenos, nivelación de altura, cuatro cámaras, viene con pantallas posteriores, viene con 19 parlantes, asientos ventilados, calefactados, viene con todo en realidad. Quisiera invitar a todos los amigos de Todo Auto que pasen por nuestro local, que es en la avenida Javier Prado Este, cuadra 56, para que puedan disfrutar de estos vehículos y también, en caso de que deseen, poder hacer alguna prueba de manejo. Muchas gracias. Bueno, estamos aquí, seguimos evaluando los modelos de Lexus, estamos aquí con Fernando que nos va a contar un poquito el tema de su opinión frente al motor, frente a las características del diseño de este carro. Fernando, ¿qué opinas sobre el motor y las características del diseño del carro? Me parece increíble que hayan podido mezclar potencia con eficiencia, que es lo que buscamos actualmente, es decir, menos emisiones de toneladas de CO2 con mucha potencia dentro del vehículo, con un motor turbo. O sea, podríamos decir que es un carro que corre y tiene una eficiencia de gasolina al máximo. Así es, es tipo de manejo, ya sea sport y un manejo económico, es decir, lo que te da variabilidades de manejo, alternativas, es decir, poco consumo y, digamos, un consumo mayor con un manejo mucho más deportivo. Ahora, la pregunta del millón, ¿te lo comprarías o no te lo comprarías? Bueno, evidentemente sí. Bueno, acá tenemos un cliente próximo del Lexus, así que escúchenlo bien, Fernando va a salir con el subido de la concesionaria del Lexus. Muchas gracias, Fernando, por tu tiempo. Un gusto. Igualmente, muchas gracias. Aquí podemos ver el ES350. Como nos dijo Vern, este es un carro que está completamente rediseñado. Tenemos el tema de cómo es esto del motor, que tiene muchos caballos de fuerza, más de 200 para ser exacto. El motor es turbo, tiene una transmisión automática y es un auto completamente de lujo. El tema de la parrilla, el tema de las luces LED, o sea, son una cosa totalmente impresionante. Y más bien, viendo el tema de las chicas, vamos a ver si me liga. Oye, aquí entre nos, una consulta. Si yo tuviera un carro como este, ¿saldrías conmigo? No, no se podría igual, ¿eh? Bueno, ya vemos que la billetera no mata al galán, entonces con este cacharro no voy a lograr nada. Muchas gracias muchachos, mi nombre es Manuel y nos vemos en la siguiente edición de Motorbit.com. Hasta luego. ¡Gracias!